En el cielo las setellas de bonito malón de agua En el cielo y la luna que bonito malón de agua Ha llegado un nuevo fin de semana y usted junto a nosotros revive las diferentes costumbres, festividades de nuestros pueblos. En esta oportunidad, las cámaras viajeras de Encantos del Perú llegaron hasta el bello distrito de Curasco, tierra de danzantes de tijeras que nos recibe con los albores propios del mes de mayo. Con ese verdor y esa calidez que nuestros Andes regalan en esta época de cosecha, La belleza paisajística sólo se puede asemejar a la belleza y encanto de sus mujeres que lucen contentas sus trajes típicos. Cabe resaltar que Curasco es uno de los 14 distritos que componen la provincia de Grau en el departamento de Apurímac, que guardan celosamente sus costumbres, prueba de ello, sus danzantes de tijeras, declarados Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura. Asombe las guitarras y el trinar de las mandolinas que van acompañados de cantos que nos van relatando las vivencias y quehaceres del distrito que hoy nos acoge. Gracias a la cordial invitación de uno de sus hijos ilustres, el señor Royel Vileye Huilca, gerente general de papelera Alet, quien llamado por sus lazos de amor y cariño a su santa tierra, nos hizo parte de la festividad de Santa Cruz-Belacuy. Haciendo un breve recorrido por la comunidad de Curasco, notamos los vestigios de su pasado colonial, como es el caso de su templo principal, que aún conserva intactas sus torres y en su interior los acabados en adobe y quincha. Su plaza es pequeña pero acogedora. Sus casas son típicas, alguna que otra edificación moderna se alza entre sus calles angostas, un pequeño paraíso de esta parte del sur del Perú profundo. La festividad de Santa Cruz no se puede iniciar sin que el auqui o sacerdote haga el pago correspondiente a la tierra. Entre rezos en quechua se va pidiendo permiso a la Pachamama y a los cerros tutelares que resguardan la comunidad como mudos testigos de la historia y pasado de esta santa tierra. La festividad de Santa Cruz es la iglesia de Santa Cruz. Ha llegado el momento de la tinca de prendas e instrumentos, entre hojas de coca, chicha y trago, de cual también forma para nuestro anfitrión, y algunos otros invitados que visitan al pueblo con motivo de la fiesta. Muy buenos días, en primer lugar, con todos ustedes. Gracias a Dios ya nos hemos orado, han ligado, y bueno, que hay prensa panamericana está. Gracias a Dios. Todo acontece a las afueras del templo, mientras el viento nos trae las melodías del arpa y el violín. Los danzantes de tijeras se van vistiendo con sus respectivos atuendos, para que en breve nos sorprendan con el dominio de sus tijeras, acompañados de pasos acrobáticos muy bien ensayados. Algunos lugareños aprovechan la ocasión para jurar ante el altar su amor eterno, con una misa que oficia el sacerdote en quechua, y rezos que acompañan familiares y amigos. Al término de la misa, los familiares y amigos esperan la salida de los novios, para cumplir el ritual que data de tiempos remotos, cual presos del amor cruzan cuerdas y sogas alrededor de los recién casados, ello en señal de unión eterna. Así caminan entre risas y la alegría propia de la boda, hasta el local de recepción, donde disfrutarán de los potajes y bebidas que se sirven en honor a los novios. La noche ha caído, ya ha llegado el momento de velar las cruces de los cuatro cerros tutelares, que resguardan el pueblo, la cruz de Cruz Pata, la cruz de Yanacaya, la de Calvario y Quericunca. Ello entre tragos y bebidas propias de la zona. Ellos, según nos comentan, para esperar el alba, siempre acompañados del arpa, el violín, y los incesantes pasos de los tan santes de tijeras. Aquí, una vez más, la cosmovisión andina se entremezcla con la influencia religiosa de su pasado colonizador. La fiesta es propia para recorrer las calles de la ciudad, llevando la festividad a cada rincón y a cada poblador que expecta su tradición, entre aplausos y vivas, para encender la noche fría de la jornada, que sólo acabará con el canto del gallo y el trinar de los pajarillos. Un nuevo amanecer en Curasco. Esta vez, para ser parte de las actividades principales de la festividad, iniciamos la jornada de hoy con las palabras de bienvenida de sus autoridades locales. Buenos días a todo el Perú. Nos encontramos en el distrito de Curasco. Acá nos encontramos en el distrito de Curasco, el señor alcalde, con el director del colegio. Vamos a una entrevista, hay una feria de comida y costumbres de mayo, que siempre hacemos cada año en mes de mayo. Y bueno, pues acá nos encontramos, gracias a la visita de Canal 5, estamos acá para difundir nuestro Curasco, que es danza, cuna danza tijera. Felicitar en forma especial al que cultiva y al que alienta, al que, bueno, hace modos posibles de estar siempre con nuestra costumbre, que es también el señor Roger Biliria, quien hace posibles para que puedan venir acá a los lanzantes de tijera, tanto también a la prensa, a Canal 5. Qué bonita ocasión en este momento, para poder coincidir con las festividades de nuestra comunidad y agradecer a ustedes de hacer un esfuerzo de traer un reportero de un canal importante de Encantos del Perú. Y pues hemos coordinado con los miembros de la comunidad para poder llevar a cabo este día y hacer coincidir nuestro trabajo de aula, que es lo que nosotros como los docentes estamos promoviendo. El trabajo curricular consiste en aprovechar las comidas típicas, pero para desarrollar ciertas competencias, como en matemática, resuelve cantidades, estadística, como en EPT, en educación para el trabajo, la capacidad de emprendimiento. Señor Roger, como usted sabe, acá el movimiento económico es muy bajo, no tiene ingreso nuestra gente, pero acá procesando los productos naturales de la localidad, tranquilamente pueden vender, como aquí, o llevar a otros pueblos. Debemos resaltar el trabajo que se viene haciendo en la niñez de Curasco, muy especialmente por los alumnos del Colegio Guillermo Vidalegud Ferrufino, quienes, alentados por su señor director, han organizado una peculiar feria de comidas típicas. Aquí los alumnos han sido los encargados de elaborar los diferentes potajes que identifican a la zona, y vaya que lo han logrado, porque cada uno de ellos muestra orgulloso ante nuestras cámaras los platos que han preparado para la ocasión. Ah, primero recogí de mi chacra, y lo empecé a pelar, luego lo puse a hervir con la zanahoria, luego lo hice en un aderezo de cebolla, y luego lo mezclé todo, y le eché un poco de queso. Ah, qué rico, entonces, solterito de haba, ¿cuántas fracciones? Primero tenía maíz joyitos en mi chacra, luego eso yo tengo que moler en un batán, hasta que esté así, y luego a eso lo debes preparar en un tazón, le debes echar anís, azúcar, azúcar, y si es posible un poquito de sal. Leche de vaca, ¿cuál fue el proceso, Yolito? Por favor, coméntenos. Se escoge los mejores granos de maíz, luego se muele, luego se echa a colar, luego en una olla se pone a hervir leche, hasta que se ponga medio tibio, no tan caliente ni hervido, luego ponemos a espesar con la harina, hasta que tenga un buen espeso. Choclo fresco, cuy al horno, y papa nativa, la papa ya estamos a punto de cosechar ya. Tuvimos que escoge los mejores choclos, las mejores papas, tuvimos que desancocharlos, y tuvimos que elegir el mejor cuy. Primero escogemos el maíz, y después molemos, y desgranamos, y molemos, y después moliendo ponemos al canpa, y después se cocina. Caldo de trucha. A ver, líder, ¿cómo está? Estrucha natural, ¿qué es? Estrucha natural, ¿de qué río? Río de Curasco. Río de Curasco. Sí, Taramayo, dice. Taramayo, qué bueno, qué bueno. A ver, su canchita, señor Roge. Fue a manca hora, y hemos recogido, hemos recolectado, y le hemos tendido una manta, le hemos hecho secar, y ya pues teníamos que sacar solamente las pepitas, y eso lo hemos hecho remojar en agua, pero antes lo hemos hecho ventilar, y lo hemos hecho remojar, y ya pues se va, le hemos tostado, hemos molido, y aquí está. Haga usted el control de calidad, con cariño de una curasqueña. Pino, mazamorra de molle, cebada, trigo, no, cebada. Vamos a probar. Está rico, ¿verdad? Qué rico. De verdad, les invito a todo el Perú, que venga acá a Curasco, comida natural, mira, mazamorra de molle, natural, de cebada. Que acá vemos, no, no, la diferencia, este es el bagre, no, pero acá más conocemos el chayua, que este es muy diferente a la trucha, porque la trucha es un sabor distinto a este. Bueno, yo, este, he picado este oyuco, he alistado todo, papa, zanahoria, haba, así, y después, ajá, su queso, todo, y después empecé a preparar, a aderezar, así todo eso, este, un orden, y pues, hice este, sopa de oyuco. Gracias, gracias, acá estamos probando un refresco de tumbo, que es, refresco natural, hecho de un curasqueños, bueno, pruébala. Bien, bien, acá tenemos, pues, una señorita, curasqueña, neta, muy simpática, nada que envidiar a las chicas de Lima, señor Roger, su nombre, por favor. Me llamo Magueli, o sea, ya Mayweiri. Bien, entonces, la señorita, bien vestida, con una ropa, con una falda roja, marangani, ¿no? O marangani, ¿no? Una blusa blanca, la yiglia típica de, de curasco, con diferentes detalles, que lo llamamos en ketchup, hermosos, palléis, ¿no? Palléis yiglia, y un sombrero, acompañado con una huaraca, y sus flores, que es típico de curasco, bueno, ¿no? Todavía no había el chumpi, así era antes el hombre curasqueño. Definitivamente, la niñez y su futuro, es una preocupación constante, del joven director, del colegio emblemático, de curasco, Guillermo Viladegud Ferrufino, pues también, ha implementado, el taller de confecciones, para darle herramientas, y alternativas de trabajo, a las nuevas generaciones. A todo aquel joven, jovencita, que desea capacitarse, recibir una formación técnica, en esta especialidad, de tal forma, cuando vayan a otros sitios, ya no trabajen quizás, de ayudantes, sino ya entren, a manejar la máquina, y confeccionar, ¿no? Y diseñar, para lo cual, tenemos pues dos profesionales, capacitados en tecnología de vestido, y son profesionales, que ya están entrando, a diseño, todo de prendas, y sería interesante, que muchos estudiantes, de diferentes partes del país, de la región, puedan venir, a nuestra institución educativa, y tener la formación, de calidad, acorde, al avance, tecnológico, de, en prendas, de coser, de confección, textil, ¿no? La música, es parte de la vida, del alma, y eso lo sabe, el joven profesor de música, que nos regala, una pieza musical, y nos refiere a animoso, lo que se viene inculcando, en su taller de música, ¿no? Somos, tenemos una variedad, de cultura, de música, y en danza, entonces estamos acá, para compartir, para aprender, Entonces, hago la invitación, a todos los jóvenes, a toda la población, de curajo, que vengan al colegio, este colegio, que tenemos, una instalada, este, las instalaciones que tenemos, el colegio es amplio, y tenemos la cancha de grasa, y todo eso, para, para explotar, ¿no? Entonces, voy a pedir, que los jóvenes vengan. Seguimos con la festividad, esta vez acompañando, al mayordomo, en su recorrido, por las principales vías, de la comunidad, acompañados, de los danzantes, de tijeras, las comparsas, de familias, y amigos. De verdad, esta hermosa danza, cultura viva, de este distrito, declarada, por el Ministerio de Cultura. Me siento muy feliz, esta fiesta, es muy, muy bonito, que es, espero, que sigan cultivando, esta danza de tijeras, es muy bonito, de verdad, me gusta. Los danzantes de tijeras, son los que dan vida, a toda la festividad, y es momento, de escuchar su sentir. Nosotros, venimos difundiendo, lo que es nuestra costumbre, el danza de las tijeras, de la región Apurímac, netamente, pues, con nuestro propio estilo, estilo único, lo que es, la diferencia, de Cucho y Huancabelica. Como en toda festividad andina, el momento del, convido o almuerzo, reúne a la familia, y pobladores, que después de dos años, de pandemia, comparten una sola mesa, un solo recinto, al son de arpa, y el violín, que evocan a la memoria, personajes y conocidos, que hoy descansan, en la gloria de Dios, pero siempre estarán vivos, en las memorias, de sus familiares, y amigos. Aprendí, ese danza de que era, mis maestros eran, mi tío Tario Miranda, Vargas, de Pampoite, era Pascual Suérez, otro, Pedro Barrios, Costella, esos, eran mis maestros, ahora ya, a la edad de 70 años, un poco ya, estoy bajo ya, ahora, mi hijo está, ilusionario, estoy dando, un ejemplo, a los, a los maestros, joven, porque ya soy viejo. despedimos la festividad, con el atipanacuy, o concurso de danzantes, de tijeras, donde el instrumento, central de la danza, son las tijeras, elaboradas, con dos placas, independientes, de metal, de aproximadamente, 25 centímetros, de largo, y que juntas, tienen la forma, de un par de tijeras, de punta roma, las cuales, acompañan las melodías, del arpa y el violín, mientras cada danzante, va ejecutando, su respectiva prueba, para algunos extrema, y para muchos otros, es parte de su tradición, y Curasco, es tierra de danzantes, de tijeras, y que mejor, que despedirnos, de esta manera, gracias hermanos, de Curasco, tierra enclavada, en sus apos, revestido en mayo, por el verdor, de sus campos, y cultivos, con esta alegría, que solo los buenos tiempos, pueden traer, gracias una vez más, a la invitación, de su hijo ilustre, Roger Villille Wilka, que tuvo la generosa idea, de invitarnos, a ser parte, de la festividad, de Santa Cruz, Belacu, que cada mes de mayo, se realiza, para beneplácito, de sus pobladores, y visitantes, en campos del Perú, se despide, con el trinar, de las mandolinas, y sus hermosas, velorías, con un hasta pronto, y con la esperanza, puesta, en nuestras alforjas, de recuerdos, gracias, Curasco, un encanto, de la provincia, de Grau, en el departamento, de Apurímac, que en campos del Perú, mostró para usted, hasta la próxima semana, hermanos televidentes, que vive el Perú, y sus tradiciones, y sus tradiciones, Invitamos a todos los residentes, de diferentes regiones, como Cusco, Lima, Arequipa, Ica, nosotros les esperamos, con los brazos abiertos, Curasco, y sus tradiciones, y sus tradiciones,